Hola, estamos en el curso de UNIR de comunidades online, redes sociales y redes de aprendizaje y estamos viendo las directrices de uso y moderación de un MOOC. Hemos dado unas directrices de participación, de perfiles, qué perfiles se crean, cuál es la responsabilidad de cada uno y ahora vamos a pasar a las directrices de edición. Ya dijimos que uno de los perfiles era el editor y bueno, como usuarios vamos a tener que editar, vamos a tener que poner contenido y está bien siempre seguir una serie de reglas para que todo el contenido que ponemos cada uno de los participantes tenga cierta homogeneidad, que no sea cada uno ponga lo que quiera con el formato que quiera, etc. Vamos a verla y algunas directrices de edición en las que hemos quedado los compañeros en llevar son la siguiente. La redacción, pues emplear frases afirmativas en voz activa con una estructura de sujeto, verbo y predicado. Es decir, no complicar en exceso la gramática. Evitar redundancia, no repetir las cosas porque tenemos poco tiempo para leer, poco tiempo que tenemos que leamos cosas nuevas siempre. Evitar abreviaturas, ¿vale? Porque no todos vamos a entender las mismas abreviaturas. Si hay demasiado contenido, agregar enlaces para denomizar en plan de las webs amigables. Es decir, nunca jamás poner enlaces así, ¿vale? HTTP barra es Wikipedia or sino características pedagógicas de una wiki en Wikipedia, por ejemplo, ¿vale? Este enlace se ve mucho mejor que este enlace, ¿vale? Evitar lenguaje técnico, información contradictoria. Es decir, no pone dos cosas que significan cosas distintas. Evitar lenguaje excesivamente técnico, a no ser que tratemos, claro, un wiki de cosas muy técnicas en las que todos estemos familiarizados, ¿vale? Evitar el uso de términos en idiomas extranjeros. Es decir, usa siempre el castellano, español, si es un MOOC en español y utilizar los paréntesis para aclaraciones y citas y guiones para aclaraciones, ¿vale? Y usa diferentes comillas dependiendo de lo que se va a referir, ¿vale? Eso con respecto a la redacción, que esté clarito, sujeto o verbo predicado, no redundancia, etcétera. Enlaces claros y lenguajes sencillos, ¿vale? Con respecto al diseño, maquetación coherente y uniforme, haciendo los contenidos claros y simples. Es decir, usa siempre el mismo formato, Tag New Roman 12, interlineado doble y sangría de 1,3. Jerarquía de título del formato app aplica una extensión modificable procurando que no varie demasiado un tema a otro. Las notas irán a pie de páginas, letra Tag New Roman 8, interlineado simple. Las llamadas de las notas en el interior del texto indican los números volados y sin paréntesis. Formato normal que usa Word, ¿vale? Para resaltar palabras no usar mayúsculas, podemos usar cursiva, negrita, subrayada, ¿vale? Y las citas de otro idioma irán en cursiva, ¿vale? Citar bibliografía con normas APA. Usar el mismo estilo CSS proporcionado por el editor de estilo, con eso no vamos a tener muchos problemas porque la wiki tiene todo el mismo CSS, ¿vale? Entonces vamos a usar los estilos de cabecera y poco más. No usar tipos distintos de letras, solo los que vienen aquí, ¿vale? Y numerar las listas, primer apartado de lista y dentro de la lista. O sea, los iconos que se van a usar son numeración de listas, 1, 2, 3, con paréntesis, primero el apartado de lista, un círculo negro relleno y dentro de la lista un círculo vacío, ¿vale? Multimedia, cuando vayamos a compartir multimedia, renombra los links a ficheros externos. Lo mismo que hemos dicho antes de los enlaces. No usar enlaces como este, sin usar enlaces como este. Este enlace no quiere decir nada, no se entiende lo que es. Mientras que este, bueno, el de usuario YouTube, hacemos clic sobre él y nos lleva a este PDF, a la dirección. Pero lo vemos mucho más claro. Luego avisar sobre copyright, ¿vale? Si vamos a usar fotos, saber que si no son nuestras, usamos imágenes libres, ¿vale? Y si nos piden permiso, pues poner con permiso de un enlace a quien ha hecho la foto. Imágenes, pon las imágenes en el formato universal que se usa todo el mundo, que es el JPG, resolución mínima de 640 píxeles, para que se vea algo, ¿vale? Aunque luego la pongamos más pequeña. Indicar la fuente, numeración, título y una breve descripción de la foto. Y poner un pie de foto, ¿vale? Y luego las infografías, gráficos, etcétera, tienen que tener información entendible y directa. Contextos cortos y no tamaños de letras demasiado pequeños para que se pueda leer algo, ¿vale? Y no usar imágenes pinceladas e imágenes pequeñas ampliadas, ¿vale? Y no deformar la foto para que no se vea de sí. O sea, la foto con el mayor tamaño posible. Muchas veces nos pasa que nos bajamos la foto de internet, está pequeña, la agrandamos y no se ve nada, ¿vale? Entonces evitar eso. Luego los vídeos en formato... Supongo, supongo que será MP4, ¿vale? Resolución mínima de 640 píxeles, para que se vea algo. Si pueden llevar sus títulos mejor, si lo hacemos, ¿vale? Incluir una transcripción en texto. Aquí la presentación es la misma transcripción del texto. No que no ocupen más de 20 minutos. Yo prefiero hacer vídeos, el otro me ha tardado 6 minutos, ya es largo. Todavía va a ser más corto, pero bueno, me va a durar 5 o 6 minutos. Y tamaño estándar, de ancho 560, de altura 315, para que nos quepa más o menos en la wiki. ¿Vale? Y con esto terminamos las directrices de edición. Seguimos con las directrices pedagógicas.